¿Cuántos niños? Es que yo no decido si hago sus manos. ¿Puatrocientos, cuatrocientos, quinientos? Víctor, me permite, me permite. Es probable, los organismos de hechos humanos más respetables del mundo cuentan que ha habido una guerra en esa zona, en el Donbass, donde ha muerto mucha gente. Ahora, es muy inusual que un país invada a otro para tratar de frenar esto que usted define como un genocidio. Mira, ¿para qué perdemos tiempo gerando en torno a la misma terminología? No, no, no. Bueno, porque es relevante. A nosotros... Pasamos a la OTAN. ¿Ustedes querían hablar sobre la OTAN? ¿Vamos a hablar sobre eso? Víctor, me permite hacer una pregunta. Lo que le quiero decir es que, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, usted puede decir cualquier cosa de la OTAN, como la OTAN puede decir cosas de Rusia, pero nunca el territorio ruso fue atacado, ni con misiles, ni con invasión, mucho menos por Ucrania. En cambio, esta invasión sí es un ataque sobre un país soberano, que en todo caso, si corresponde a un genocidio, si hay un genocidio o no, lo tendrá que definir la comunidad internacional. Ucrania no le hizo nada a Rusia como país. Rusia argumenta algo y con eso invade, invade, bombardea, mata. Por eso vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué, dado que la comunidad internacional no califica de genocidio lo que pasó en Donbass, y si fuera así, por qué invade el resto de Ucrania? Mira, primero yo entendí que usted necesita que la comunidad internacional diga sobre el excesionato de miles de personas en Donbass, 200 niños casi. Usted está esperando que la comunidad internacional lo califique de genocidio. Le felicito, le felicito, una postura muy cómoda. Segundo, usted dice, la OTAN nunca agredió a Rusia, entonces, ¿por qué están tan preocupados? Yo te voy a mencionar, yo le voy a recordar que la OTAN agredió a Yugoslavia, la OTAN agredió a Irak, que saben, ustedes son representantes justamente de la cadena CNN norteamericana, donde fue justamente Estados Unidos quien mintió al mundo diciendo que el líder en aquel entonces de Irak tenía armas de destrucción masiva. Ustedes, la OTAN, agredieron allá a muchos países. Entonces Rusia no va a esperar de brazos cruzados que ustedes militaricen nuestra frontera. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Militarismo en violación, en violación de las promesas, primero verbales, y segundo, de los acuerdos, por ejemplo, dentro de lo que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que justamente ahí existe el principio de seguridad indivisible. Ningún país puede emprender pasos en materia de seguridad, según ese principio, que a expensas de la seguridad de la contraparte. Rusia considera la militarización de Ucrania y su ingreso a la OTAN justamente como violación de ese principio, y los colegas de Estados Unidos de la OTAN todavía no encontraron que responder a este planteamiento de Rusia. Y justamente desataron campaña mediática en la cual ustedes participan. Ahora, este ya es otro argumento, pero con relación al ingreso a la OTAN, el propio presidente de Ucrania contó recientemente que ninguno de los líderes europeos que lo llamaron por teléfono en estas horas le habló de la incorporación de la Ucrania a la OTAN, que de hecho él la pidió y que le dijeron que no todos los líderes europeos con los que habló en las últimas horas. Qué tristeza que ustedes son unas personas tan desinformadas. Yo les recomiendo leer, por ejemplo, la estrategia de seguridad de Ucrania adoptada en el año 2021, donde primero Rusia es calificada como enemiga y amenaza, y segundo, ante la amenaza supuesta de Rusia, el país se compromete a ingresar a la OTAN. Pero no es una decisión de Ucrania, la tienen que dejar entrar Ucrania, es una decisión de los países de la OTAN incorporar o no a Ucrania, no es una decisión de Ucrania. Yo acabo de mencionarles el principio de la seguridad indivisible que justamente impide a Ucrania, como todos nosotros, Rusia también somos miembro de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Ucrania no puede así debidamente decidir sus alianzas militares sin en cuenta la participación de Moscú. Eso no son palabrería, eso son documentos firmados por todos los países miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Eso hay que entenderlo. Además, Zelensky, hace unos días participando en la conferencia de seguridad de Múnich, justamente estaba hablando sobre la necesidad de Ucrania para entrar a la OTAN y además. Eso es interesante. Hacerse con armas nucleares. Víctor, uno puede discutir mil cosas y argumentar. Una invasión es una invasión. No ha habido, no hay prácticamente antecedentes de este tipo. Rusia entró en un país que no le había hecho absolutamente nada. Puede haber discusión sobre Donbass, como puede haber discusión sobre Siria o sobre Chechenia. Lo que ha pasado es una invasión. Y está invadiendo y hay bombardeos y hay gente civil que está sufriendo. Yo creo que, mira, yo realmente veo que usted mismo se siente realmente ahora mismo perdido, incómodo. Eso se ve. ¿Por qué? No, no, para nada. Estoy muy cómodo. Me parece que el que está justificando horrores es usted. Por eso está tan nervioso. ¿Usted está al tanto cuántos rusos viven en Donbass? ¿Usted está al tanto cuántos rusos viven en Donbass? ¿Sabes cuánto? Yo te voy a decir, 800 mil rusos. Entonces, ¿matando a esta gente es no hacer nada a Rusia? ¿Usted habla ahora mismo en serio? Segundo, ¿matar a la gente rusa? ¿A veces le parece no hacer nada a Rusia? Tercero, ¿calificar a Rusia como amenaza en la estrategia de seguridad nacional? ¿Es hacer nada? ¿Es acoger armamento justamente de Estados Unidos, de la OTAN en su territorio? ¿Armamento ofensivo? ¿Es nada? ¿Usted está hablando ahora mismo en serio? Es una mala broma. Bien, Víctor, muchas gracias por habernos atendido esta noche. ¿Ahora van a cortar las palabras? Eso es lo que me interesa. No, ninguna. Absolutamente ninguna palabra de lo que todos... ¿Qué me den la palabra? ¿O no van a cumplir la palabra como tampoco cumplió su palabra la OTAN en Estados Unidos, lo de la OTAN? Es interesante. Nosotros sí vamos a cumplir con nuestra palabra. Se puede quedar tranquilo, Víctor. ¿Cuándo voy a encontrar la entrevista? ¿Cuándo voy a encontrar? Se la vamos a mandar. Se la vamos a mandar. Cuando esté al aire, se la vamos a mandar. Quédese tranquilo, va a estar entera. Buenas noches, Víctor. Gracias. No va a salir. Pero por si acaso, tengo grabada la entrevista. Perfecto. Quédese tranquilo, no va a faltar nada. Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nosotros nos vamos a ir en un corte y seguimos a escuchar un gran analista de temas internacionales. Se llama Juan Gabriel Tocatleán y siempre es apasionante escucharlo. No, me quedé pensando cuánto que uno entiende escuchando esta entrevista. Cuánto que uno entiende. Porque es un periodista, no un soldado. Imagínate lo que sería un soldado. Vamos a una tanda y volvemos. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica. Y la magia de las noches azules con patios de Chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Soy María Celeste Raras. Ser periodista es una profesión maravillosa. Uno de los cuatro pilares de la democracia. Que lleva una carga en los hombros muy grande y eso nunca se puede olvidar. Yo nací periodista. Desde bien chiquitita tenía una gran curiosidad. Hice parte de CNN, que es como un sueño hecho realidad porque yo he crecido viendo a CNN. Y me siento muy orgullosa de ser parte de este grupo. No, no, no.